Ah, no, las cosas cambian. Miren, cuando yo estaba de novio, le abrí a la puerta del carro a mi vieja y la chingada mucho se la quise abrir, no se bajó porque íbamos como vacientos por ahora. En serio, cuando uno vete de novio, no se quiere ni necesitar un perito, te aguanta, ¿sí o no? Pues tú, tú lo han hecho. Oye, ya de casado se tapas hasta arriba. Fúmatelo si me aman. En serio, una vez íbamos en la calle, íbamos en el carro. ¡Ay, la madre! ¿Qué hago? Ya sé. Que me estaciono. Ahí donde está el parque cultural, no estaba. Que me estaciono. Era puro monte. Esta vez, mami, es que parece que traigo una llanta boluda, que me bajo y le pego una en la llanta. ¡Pum, pum! Que le pego a la otra. Te va a encantar este lugar, está súper padre. ¿Sí? Sí, en serio, a mí me fascina. Y las bebidas, y aparte del ambiente, a veces tiene comediantes que están súper padres. ¿Ah, sí? Que bien romántico se ve. Un aplauso para el muchacho sincero romántico, que nos visiten esta tarde. Recuerden, no olviden que estamos en La Carlota, el mejor lugar donde puedes aventar unos drinks, unos tragos, pasarla bien. Recuerden que aquí tenemos un grupo sencillo. Un grupo sencillo, porque el cuarto duele mucho. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Tú? Bien, también. Vengo con unos amigos. Ah, mira, te presento a Vanessa. Hola, Selena. Mucho gusto. Bueno. Aquí vamos a estar igual y nos vemos más tarde. Ok, sí, nosotros vamos por acá. Ok. ¿Qué onda? Saber hacer. Ah, ves que te andabas. Oye, baby, Simón. Bueno, perra, ni sabía hacer ni nada. No sabía ni qué. Quería decir lo que dijo el hueva. Ya luego supe que dijo que donas y no es que te... Pero yo como... En serio. En verdad, le voy a decir que le dije, Simón, mato. ¿Qué? 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 Si me decían que te hayan la ventana por él, ¿no? Oye, ¿Cómo vas a hacer el vato? Aquí está la arena para que hacerlo. Deja estar en la abuela. Ok. Regreso a 20 minutos para ver cuántas acertes Con pequeñas rodas. Los cristales es de ahí. Frank. ¿Dónde? Mira quién está allá. ¿Dónde? Mira, es la derecha. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo soy Río. ¿Lleotas? ¿Se está hecho? Sí, es un chema. Ay, no, Fran. Yo no me siento a gusto. Sí, gracias. ¿Y si no lo veo? Sí, mejor o menos. Por favor. Sí, vamos. ¡Oh, That's the Gringo! ¡Oh, That's the Gringo! ¡Oh, my God! Oh, cómo no sé, ¿Ves tú? Mira, Gringo, wey. Garbage is garbo. No, tengo garbo. Pinche pixel, wey. Pinche frío. Pero gringo sale perfecto, wey. ¡No, no! Eso no se cosía a mi hermana de río. Tienen que correrte de la chica. Ok, eso tenés. ¿Ya va, macho? ¿Ya va, macho? ¿Dónde te das los microbios? ¡Que me corre a la chingada! Lo bueno que nunca supo cómo hacía las donas, porque yo hacía 20 y di un salón. ¿Sabes qué? Ahorita vengo. Voy a pedirle una tarjeta al comediante, ¿ok? No me tardo. Música Trato de jotar, antiguos fantasmas. Y desmilo real, le dis pesadillas. Prendiendo la TV. ¡Dónde se! ¡Qué rollo, mía! ¿Pues di mío? ¿Qué onda vas, mía? ¿Dé ni en la cara, wey? ¿Quiere que te lo ofiste en la memoria? chingazos que onda, que pedo traes tu que por si te acuerdas güey, por si te acuerdas o no ¿Qué crees? ¿Qué? No trae tarjeta el comediante ¡Ah, me lo tenía! No trae tarjeta el comediante ¿Todo bien, carnal? Me las va a pagar, me las va a pagar, me las va a pagar Pagar ese cabrón ¿Cómo crees? ¿Qué? 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 No trae tarjeta el comediante